Estamos en Semáforo Naranja. Protégete y protege a los demás. Fiscalía General de Justicia, Ciudad de México. Gracias por acompañarme al mensaje de esta semana. El 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos en conmemoración de la firma de la Declaratoria Universal en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de una persona que ha sido víctima de un delito va más allá de la labor ministerial, policial y pericial para esclarecer los casos y llevar ante un juez a los responsables. Por ello, esta semana quiero hablar sobre los servicios que ofrecemos en la Fiscalía General de Justicia para la atención integral a mujeres y niñas víctimas de violencia de género. Nuestra institución cuenta con un sistema de auxilio a víctimas del delito que brinda atención integral e inmediata en materia jurídica y psicosocial, así como acompañamiento durante el proceso penal. Está conformado por cinco centros de atención especializada para dar un enfoque diferenciado según las necesidades de las víctimas. El primero es el CTA, el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales dedicado a procurar la integridad física y emocional de las víctimas en este tipo de ilícitos. Uno de los servicios que quiero resaltar es la ayuda inmediata que brinda el Centro para la interrupción del embarazo y la atención médica de emergencia durante las primeras 72 horas de la agresión. El Centro brinda acompañamiento durante el proceso y gestiona ante la Secretaría de Salud la intervención médica. Entre el 10 de enero y el 4 de diciembre hemos apoyado a 11 mujeres víctimas con los trámites para la interrupción legal del embarazo en clínicas de la ciudad y entregamos 463 kits retrovirales de emergencia. El segundo es el Centro de Atención a la Violencia Familiar, conocido como CAVI. En este centro, contamos con personal que analiza la situación de riesgo que enfrenta una víctima a fin de adoptar las acciones que mejor la protejan. Algunas de las acciones más importantes son las medidas de protección que hasta hace unos meses implicaba que las víctimas y el personal ministerial acudiera presencialmente ante un juez. Con motivo de la emergencia sanitaria, en coordinación con el Poder Judicial, a partir del 12 de mayo se solicitan estas medidas a distancia. En lo que va de este año, hemos tramitado y obtenido 540 medidas de protección por telepresencia. El tercer centro es el Centro de Apoyo Socio-Jurídico a Víctimas del Delito Violento, conocido como ADEBI, que entre otros servicios que presta, ha fortalecido la atención a víctimas indirectas de feminicidio. Actualmente, en cuanto tenemos noticia de un caso, se conforma una célula multidisciplinaria que brinda acompañamiento legal y psicosocial a la familia durante su entrevista ministerial, así como en todas las diligencias en las que sea necesario que participe la familia. En este sentido, se trabaja con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para brindar servicios médicos gratuitos y de manera expedita en los casos de tentativa de feminicidio. Los niños, niñas y adolescentes son una prioridad en caso de feminicidio de sus madres, por lo que trabajamos en coordinación con el DIF para brindar la protección necesaria a los menores en cuanto a sus cuidados. También contamos con un Fondo para Atenciones de Emergencia, para apoyar a las víctimas en el pago de gastos funerarios y en caso de requerirlo, con hospedaje, alimentos y traslados que les permitan estar presentes al inicio de la investigación. El cuarto centro es el de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones, Cariba, en donde damos acompañamiento integral, entre otros sectores de la población, a mujeres adultas mayores víctimas del delito de violencia familiar. A fin de garantizar la protección más amplia, se cuenta con una estrecha relación con el Instituto para el Envejecimiento Digno. Asimismo, el centro atiende a personas de la comunidad LGBT y más y pertenecientes a grupos de atención prioritaria. Este mes hemos atendido a 20 mujeres adultas mayores con dificultades para leer y escribir o con alguna discapacidad. También hemos atendido a dos mujeres pertenecientes a la comunidad LGBT y más por el delito de discriminación y violencia familiar. El quinto centro es el CIVA, el Centro de Investigación Víctimológica y de Apoyo Operativo, el cual ha desarrollado uno de los pocos modelos dedicados a brindar atención psicoterapéutica a personas generadores de violencia familiar. Además, el CIVA tiene a su cargo a los asesores jurídicos de la Fiscalía, que son la representación legal de las víctimas en la Ciudad de México, a fin de garantizar y hacer efectivo el acceso a la justicia. Durante 2020, este centro ha brindado 68,381 atenciones. Otra acción fundamental es la terapia psicológica para las víctimas. En este rubro, el Sistema de Auxilio a Víctimas ha emitido 3,779 dictámenes psicológicos. A partir de ellos, desarrollamos un plan de empoderamiento y de terapia. La justicia no significa solo cárcel. Lo primordial en la justicia son las víctimas y su posibilidad de volver a sentirse capaces de llevar una vida plena, sin miedo. En eso estamos trabajando todos los días. Y les recuerdo, con motivo de la pandemia, nos encontramos en una situación muy complicada, por lo que no debemos bajar la guardia. Protégete y protege a los demás. Muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales institucionales oficiales. Encuéntranos en Facebook como Fiscalía CDMX. En Twitter como Arroba Fiscalía CDMX. Y en YouTube como Fiscalía CDMX. ¡Gracias! 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 Gracias.